Estamos presentando el noveno concurso de dibujos de DAFAS, ya es el noveno año que lo realizamos, y este año tenemos una temática acordada con la Secretaría de Turismo, enmarcada en nuestro programa de juego responsable, y este año la temática va a ser paisajes de la Pampa, y la idea es que todas las infancias puedan expresar su parte artística reflejando algún paisaje, algún lugar, alguna actividad que se realice en la provincia de la Pampa, y dar su visión de ello plasmándola en un dibujo. Tenemos como premio ya tradicional de este concurso una bicicleta para los primeros tres de cada categoría, por lo cual los niños lo esperan con gran entusiasmo, y también premiamos a las escuelas con material didáctico con una orden de compra de un monto importante para material didáctico, solo las escuelas que resultan ganadoras de cada categoría. El concurso se divide, para poder participar, se divide en dos categorías, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Los dibujos los realizan las infancias en sus aulas o en sus casas donde puedan realizarlo, y se envían a través de sobre cerrado remitido a DAFAS directamente a nuestro edificio, acá en Pellegrini 385 en Santa Rosa la Pampa, o también lo pueden acercar a cualquier agencia oficial del interior de la provincia, y las agencias oficiales lo remiten a DAFAS. El dibujo tiene que ser en una hoja normal, blanca, número 5 o alguna similar, y que tenga todos los datos personales en el dorso. Eso es importante para nosotros, para poder contactar luego al ganador o ganadora, en el caso de que sean dibujos elegidos.